Desde Córdoba nos llega Maite Adrián y en esta ocasión, en esta segunda parte, nos interpreta Té de quererme estar vivo Cuando nos vieron de brazos cruzar platicando la calle es real Entre la gente del pueblo, fui la letanía de un catamar Que si puede ser tu padre, que es mucho lo que ha corrido Un hombre así de sus años, no es bueno para amarillo Fueron tantas cosas, las que yo sentí Que detrás de las rejas, de cara de tus ojos, mi oye, ¿de dónde sí? Por mi salud, yo te juro Que eres pa' mí lo primero Y me duele hasta la sangre, pero mucho que te quiero No se me importan tus ganas, ni el destino a los demás No se me importan tus ganas, ni el destino a los demás Y yo ya vivo Y yo también puedo No se me importan tus ganas, ni el destino a los demás Tu a lo mejor en la vida Que yo por mis años me voy a cansar Y eres tu niño serrano Y yo me considero El es tu malada Y no miro a los chavales Contigo voy orgullosa, pues me llevas a tu edad, como quien lleva una rosa. No le tengas miedo a mi juventud, que por mi persona no existe en el mundo nadie más que tú. Por mi salud, yo te juro que es pa' mí lo primero y me duele hasta la sangre de lo mucho que te quiero. No se me importan tus ganas ni el de ti de los demás, lo que me importa es el deseo. No se me importan tus ganas ni el de los demás, lo que me importa es el deseo. Mi entidad viva, compañero, mi entidad viva. No se me importan tus ganas ni el de los demás, lo que me importa es el deseo. Muchas gracias. 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 Gracias.